Muy buenos días. Presentamos esta mañana el programa del quinto Encuentro Regional de Clubes de Lectura, que tendrá lugar en Cartagena el 4 de junio de 2022 y el lugar elegido para las celebraciones el Auditorio y Palacio de Congreso Selvatel, con un programa intenso que abarcará toda la jornada de ese sábado 4 de junio. Cartagena fue elegida en el cuarto Encuentro Regional de Clubes de Lectura celebrado en Yecla en 2019, sede para la siguiente efeméride en 2020, pero debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19 tuvo que ser aplazada para este año 2022. Concretamente, el 4 de junio será el día en el cual se van a reunir lectores y lectoras pertenecientes a diferentes clubes de lectura de toda la región, en torno a los libros, para hablar de libros, de autores, de autoras y intercambiar experiencias entre los diferentes clubes de lectura y compartir actividades culturales que ahora explicará mi compañero el concejal de Cultura Carlos Piñana. En el cartel que hemos utilizado y que presentamos esta mañana se ha recurrido a un elemento de gran valor simbólico tanto en la vida real como en la ficción, un faro que representa la unión entre mar y tierra, un punto de encuentro entre dos mundos y un lugar que invita a imaginar. En Cartagena contamos además con el faro de Navidad que se ha convertido en uno de los emblemas de nuestra ciudad y que hemos querido utilizar para esta magnífica ocasión. Para terminar, me gustaría añadir unas palabras del filósofo Descartes que pueden servirnos como carta de presentación para este encuentro de lectores y que dice así. La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las personas más valiosas de los siglos pasados, que fueron sus autores. Este tipo de acontecimientos constituye además un poderoso instrumento para generar vínculos, lazos, comunidad. Así que estamos muy contentos de poderlo acoger en Cartagena. Bueno, cada día estamos cultivando nuestra capacidad de escuchar, aprender de todos y hacer un mejor uso de la palabra porque la palabra compartida es fruto de una reflexión previa y de una necesidad de ser comprendido, de expresar nuestros sentimientos con la mayor claridad posible a los demás. De esta idea de compartir surgen los clubes de lectura que comparten lecturas, comentarios y vivencias en general. Este quinto encuentro de clubes de lectura está programado para aprender unos de otros y hacer de la lectura una jornada de disfrute y de aprendizaje. El encuentro estará presentado y conducido por Fran Bermejo, actor, animador a la lectura y cuentacuentos. La alcaldesa de Cartagena, doña Noelia Arroyo, abrirá el evento y dará la bienvenida a los asistentes, dando paso a continuación a la mesa de representantes del Ayuntamiento de Cartagena y a las autoridades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Juan José Lara Peñalver, director de la Biblioteca Regional de Murcia, y Pablo Braqueáis, director general de Patrimonio Cultural de Murcia. A las diez y media, los clubes de lectura de la región tomarán la palabra en modo de comunicaciones en las que mostrarán todas sus experiencias lectoras. Tras la pausa del café, Clara García Sáenz de Tejada, presentadora de Radio Mandarache y a continuación autoras regionales como Jerónimo Tristante, Ana Vallabriga e Isma Pelegrín. Nos contarán sus experiencias ante los lectores de los clubes. Todo esto estará moderado por Ángel Salcedo, coordinador de los clubes de lectura de la Biblioteca Regional de Murcia. Llegaremos a la una y media para oír las conclusiones de la mañana y tendrá lugar la entrega del testigo a la nueva sede encargada de organizar el sexto encuentro. A las dos de la tarde, en el restaurante Escencia del Batel, se servirá una comida de convivencia que permitirá, bueno, de alguna manera, estrechar los lazos entre todos los asistentes. Quiero contar un poco en qué van a consistir esas visitas teatralizadas. Vamos a ver, Galva, el enemigo de Nerón. Es una visita teatralizada al foro romano, donde conoceremos a través de los textos de su etonio, cómo se desencadenó una guerra civil en pleno imperio, donde Cartagonova, su puerto y su importancia militar, jugó un papel fundamental en el desenlace de un hecho histórico trascendental. Viajaremos en el tiempo para vivir junto a Galva, considerado el primer emperador proclamado fuera de la ciudad de Roma, en la imponente curia de Cartagonova. La otra visita al Museo del Teatro Romano de Cartagena se llama Aulaeum, que significa abajo el telón, y eso que yo he dado a ti. El Teatro Romano de Cartagena fue construido siguiendo las instrucciones de tratados de arquitectura y será Vitruvio quien nos dará a conocer el trazado de proporciones áureas. A continuación disfrutaremos de textos clásicos de Plauto, que darán sentido a la majestuosa obra de ingeniería y propaganda política, como es el Teatro Romano de Cartagonova, impulsada por el primer emperador Augusto. No digas que no tienen buena pinta, ¿eh? Y, bueno, y la otra visita, que como ya os he dicho antes, es un paseo en catamarán por la bahía. Solamente quiero comentar, porque creo que es importante, la participación de todos los clubes de la región, de esas comunicaciones que aparecen en el programa, y quería comentar que el Club de Lectura Virtual de Comis, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia, será una de esas ponencias o comunicación. El Club de Lectura de Totana, que leen solamente en electrónico, también nos va a presentar una comunicación. El Club de Lectura de la ONCE, que estamos muy orgullosas de que participe con nosotras, también se han ofrecido a presentarnos una comunicación con su Club de Lectura Cartapache. El Club de Lectura de Ensayo Cartagena Piensa, que también nos va a presentar una comunicación. La Torre de Santa Elena, en Mazarrón, ya les hemos dicho que tienen que ser breves, porque si no, no cabe tanta gente. Y el Club de Lectura a Ciegas, de la Biblioteca del Centro Cultural Ramón Alonso Lucí. Bueno, para la Biblioteca Regional, y confieso para mí personalmente como cartagenero, es un orgullo que este encuentro se celebre en una de nuestras ciudades principales, en la ciudad trimilenaria, en la ciudad portuaria por excelencia, en Cartagena. Es el quinto encuentro, es la quinta vez que todos aquellos que se suman a los Clubes de Lectura, pues se suman a esta iniciativa. La Biblioteca Regional tiene a los Clubes de Lectura como una de sus facetas principales. La región de Murcia es una región pequeñita, geográfica y poblacionalmente, un millón y medio de habitantes, pero es muy grande en muchas cosas, y una de esas cosas es su afán lector, son 360 Clubes de Lectura, es decir, estamos a la cabeza nacional en Clubes de Lectura por Habitante, es una red tupidísima de Clubes de Lectura, 360 repartidos por toda la geografía regional, con todo tipo de temáticas, de los cuales una pequeñísima parte, solo siete de los 360, están impulsados por la Biblioteca Regional. El grueso pertenece a las bibliotecas municipales, todo tipo de asociaciones, centros educativos, es decir, que es una de las muestras más representativas, los Clubes de Lectura, de la pasión lectora que existe en esta región. El año pasado, un año que todavía está fuertemente marcado por la pandemia, desde la Biblioteca Regional se prestaron 22.000 volúmenes para los Clubes de Lectura, 22.000 préstamos, son muchísimos préstamos en un año, todo eso hay que gestionarlo, la Biblioteca Regional lo hace encantada y lo asume como una de sus funciones principales, dar cobertura a todos los clubes. Por eso, el sábado, el sábado día 4, nos veremos todos aquí, nos veremos las caras por fin, después de estos años difíciles, y estáis todos invitados, y nosotros seremos los primeros que estemos ahí con vosotros, en un espacio como el Batel, no nos lo podemos perder. Muchas gracias.